En lo que sucede en la República Argentina con este tópico que está tratando el Foro Consenso Tucumán, estamos viendo la colisión entre derechos, es decir, la colisión entre el derecho a la propiedad privada y el derecho de los pueblos supuestamente originarios. Esto hace que en las usurpaciones de tierras fiscales, pero principalmente en las de propiedad privada, es decir, en la de propietarios particulares como vos y yo, nos encontramos con que el título de propiedad en la República Argentina no vale absolutamente nada cuando se encuentra ante un tope como puede ser el reclamo de una comunidad originaria. Esto es una situación que el Estado argentino tiene que resolver porque se está creando un derecho a través de la comisión de delitos, es decir, a través de una acción que viola la ley, se crea el derecho y el reclamo de una comunidad originaria. Y esto no puede ser tolerado por la simple situación, primero de que somos todos iguales ante la ley en un derecho que está consagrado por nuestra Constitución Nacional, pero aparte, porque si no es la ley del más fuerte, es la ley de aquel que viene, se impone, toma tu tierra, ejerce actos de violencia, destruye tu trabajo en tu propiedad privada y luego el Estado lo ampara a través de la ley 26.160 y le otorga la posibilidad de que siga reclamando con la protección del Estado y además con la desidia y la demora que tiene la justicia que este derecho se siga perpetuando en el tiempo. Y esta situación ha crecido desde el 2006, que es el momento en que se promulga esta ley, hasta la actualidad. La situación del norte es una problemática en la que tenemos que focalizarnos porque además es la zona más rica de nuestro norte argentino y por esa razón hay que estar atentos a lo que está ocurriendo porque los antecedentes que se dan con aparentemente mayor violencia en el sur argentino también están ocurriendo en el norte de nuestro país. De nuevo, el INAI no tiene el derecho ni la función delegada por el Estado para reconocer tierras a otros. Entonces están avanzando sobre funciones que el Estado no les delegó y que violan los derechos humanos de aquellos que son propietarios de las tierras pero también de todos los argentinos cuando son tierras fiscales. El Estado debe respetar el derecho a la propiedad privada, debe respetar la integridad territorial de nuestro país pero principalmente debe respetar la igualdad ante la ley.